este es un audio que quiero compartir con todos vosotros los chicos y chicas del clubhouse y que no pretende tener una enseñanza como el del sabio de la montaña pero sí que quiero hablar acerca de montañas normalmente en la vida hay un momento que es más difícil que otro y es cuando estamos en mitad de algo por ejemplo en el tiempo de la pandemia al principio cuando empezó la pandemia estábamos muy asustados pero pensábamos que las cosas iban a terminarse pronto verdad luego conforme hemos ido avanzando la pandemia nos hemos dado cuenta que no que esto es una batalla y una carrera de fondo una carrera más larga de lo que pensábamos cuando quede poquito para vencer al cob y tendremos fuerzas y ánimo porque porque estaremos cerca de la solución pero mientras estamos en mitad es algo que nos cuesta mucho porque todavía no sabemos cuánto tiempo nos queda para llegar al final y ya estamos cansados ya estamos aburridos ya estamos pensando en que no quiero estar más en esta situación y eso es lo que quiero enseñarte hoy si es que quieres aceptar esta enseñanza y es que donde quieras que estés en el problema que estés recuerda todo pasará si estás en mitad de algo ya sea el kobe ya sea un problema en tu vida recuerda todo pasará sólo aguanta un poco más te aseguro que tengo muchos más años que tú y te aseguro que esa situación va a pasar y va a cambiar para tu bien